¡Hola! ¡¿Cómo está? ¡Taoísmo en Español! Tao Te Ching Capítulo 52 La Iluminación Descodificación Hay un comienzo constante en el holograma de usted. El comienzo es el Tao. Si ya ha logrado el Tao, sabe que lo que ve es un holograma y catalizador. Recuerde que el verdadero usted es el Tao. Usted siempre está a salvo. Si érrese los ojos y cúbrase los oídos, si le afecta el mundo exterior, nunca será capaz de recordar que usted es el Tao. Vea el Tao enviando el amor. Esto es el Satori. Sea suave, entonces usted es fuerte. Reciba la luz y vuélvala al Tao. Entonces, recuerda que todas las catástrofes y desgracias son catalizadores. Este acto se llama Satori o Iluminación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.